La esperanza es mi amiga, me amo Melancolía es mi amor Nada te lo ha evitado La esperanza es mi amiga, me amo Día a día, duele muy despierto Mi futuro es aún incierto Vida, mi vida, que será dar mi vida Injusticia, mis sueños, quiere rebatar Los días pasan lentamente Las horas pasan muy lentamente Y no sé qué de mí será Y no sé qué de mí ¡Gracias! ¡Gracias!